Muchos afirman de que eruditos evangélicos apoyan la posición de Roma, específicamente la posición de que Pedro es la roca, por lo tanto él tiene la autoridad y él tiene la primacía dentro del cristianismo. En este video estaré viendo estas declaraciones por parte de Hugo Delgado, un conocido youtuber, que sí hace muy buenos videos respondiéndole a algún sector que está muy atrasado evangélico con respecto a los avances teológicos. Pero también hay problemas con lo que él expone y no lo estoy culpando por eso, simple y sencillamente no ha sido preparado a estudiar o no ha sido enseñado en teología, por lo tanto hace estos errores. Así que yo le invito a que se quede en este video para que veamos si usted es evangélico, cómo se le puede responder a las objeciones de Hugo Delgado y si es católico, por qué no se debe de hacer esto. Bueno, quédese en este video. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia trayéndole un video más con respecto a este diálogo que se tiene entre católicos y protestantes, en este caso evangélicos, porque recordemos que no todos los protestantes son evangélicos. Tenemos que tener mucho cuidado y a veces siento que Hugo y muchos de los que con él trabajan hacen esa confusión, confunden al mundo evangélico o protestante como el mundo calvinista. Y no, no todos son calvinista o hablan del protestante de una forma tan general que no se sabe de quién están hablando. Entonces, muchos de ellos como Plasencia y Hugo pasaron dentro del mundo evangélico, pero solo fueron expuestos a una sección del mundo evangélico. Cuando fueron expuestos a la gama del mundo evangélico. Por lo tanto, yo veo en sus ponencias y en sus refutaciones muchas cosas que dejan mucho que desear. Si alguien está queriendo hacer una buena, una buena, una excelente, una buena informada crítica con respecto a los evangélicos. Y en este día vamos a ver una de esas. Hugo tiene un video en el cual él ha tratado con unos eruditos que, según él, le dan la razón y apoyan la posición romana con respecto a la privacía de Pedro. Pero, él mismo reconoce en este video, no voy a poner esa parte porque no quiero hablar de esa parte. Porque esa parte, él mismo reconoce que es un comentario muy avanzado, de Alison, es muy avanzado. Arti France también es más avanzado, es avanzado, pero es menos. Arti France es más al nivel tanto de seminario, de erudición, de un erudito, pero también para estudiantes de seminario. Pero quiero concentrarme en el comentario de Carson, de Mateo, D.A. Carson, aquí está en español. El comentario bíblico del expositor, publicado por Vida. Voy a dejar el link abajo para que usted lo pueda comprar. Y comprándolo me va a ayudar a este canal. Pero el punto es este, de que vamos a oír a Hugo hablar. Y Hugo deja mucho que decir porque Hugo solo llega hasta cierto punto y declara victoria. Y no, Carson sigue. En este libro, en la página 18, todo esto, bueno, en 415 del versículo 18, sigue aquí, sigue aquí y termina hablando de eso casi a la mitad de la página, de la página 418. Así que empieza en la 415 y termina en la mitad de la 418. Hugo solo lee una sección, una sección bien reducida y muy selectiva. Yo les quiero leer toda la sección de esas tres páginas. Y vamos a ver cómo Hugo no tomó en cuenta lo demás. Carson no está dando y como los otros, como los otros, tampoco están dando razón a Roma. Pero ese es el error que hacen muchos, los que él critica también, en este caso, en este video, criticó a Eka Pacheco y a Huistu Medina. Ellos también hacen lo mismo. Todos podemos hacer eso. Pero yo creo que tenemos que tener la suficiente humildad cuando alguien lo puede comprobar. Y sí, pero pero existe también ciertas tendencias en ciertos bandos de que están queriendo inventarse que las personas están haciendo malas citas. Pero también hay ocasiones, y esto yo lo mismo lo he visto, lo he apuntado, en que en realidad se hace una una intencionada mal cita para llegar, para probar el punto de vista X. Entonces, aquí está la cosa. Yo sé que en el internet quizá no se requiere la precisión que se requiere en la academia. Pero yo creo que para tener credibilidad, uno tiene que mantener al menos ese nivel. En mi caso, mucha gente me ha acusado de que yo no hago buena erudicción. Bueno, eso yo lo dejo al criterio de ellos. Las personas que son, que enseñan en seminarios, vieron dos videos que hicieron contra mí. Y dijeron, bueno, no entendemos lo que están diciendo porque no tienen razón. Ya fuimos a ver, vos estás citando bien. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hay un, algo en contra de la persona y queremos simplemente criticar. No, tenemos que hacerlo con conocimiento de causa y citando a las fuentes primarias para que así la otra persona pueda corregir o pueda retractarse. Así se aprende, así se aprende. Me acuerdo cuando yo estaba en el seminario, Hugo es ingeniero por lo que le ha dicho. Él sabe de que uno hace un trabajo, no lo hace tan bien, a veces se equivoca, pero esa es la idea. Y irse corrigiendo el profesor o, en este caso, los unos a los otros para poder ir mejorando en este diálogo. Pero bueno, quiero primero que oigamos lo que Hugo habla acerca de Carson. Y lo tengo en 1.5 para poder ir avanzando. Ok, entonces lo van a oír hablar a Hugo más rápido lo que él usualmente hace. Pero es principalmente por la razón de que yo quiero avanzar, avanzar y no quedarme tanto tiempo ahí. Así que vamos a ir a Hugo, que está recomendando a Carson en esta ocasión. Y, por supuesto, su especialidad o se enfoca en el Evangelio de Mateo. Entonces, D.A. Carson tiene unos muy buenos argumentos en contra del argumento protestante, típico, de que Pedro no es la roca, sino que Cristo se está diciendo que Pedro es una piedrita, no la roca. Porque se utiliza un juego en el griego. Cuando ustedes van y leen en el griego, hay dos palabras que se usan, Petros y Petra. Que son palabras, o al menos Petra, algunas personas lo interpretan como una piedra pequeña. Pero miremos que D.A. Carson va a tener una posición muy interesante aquí, que va a ayudarnos a desvirtuar esa palacia. Entonces, el punto es, tú eres Pedro, griego Petros, y sobre esta roca Petra... Él está diciendo que Carson va a decir, va a desmentir a los protestantes prácticamente. Son cinco minutos que vamos a ir, o más o menos diez, pero yo quiero que ustedes oigan bien lo que él dice, porque después yo voy a leer lo que Carson dice. Me recuerda a lo que, me recuerda en este caso a Eduardo Gutiérrez, cuando él decía de que cierto erudito, ya fallecido español, decía de que sí apoyaba en este organismo de él, de Eduardo. Y yo leí al erudito, le leí el pasaje de entrada en su diccionario, y también su libro de teología. Y el erudito rechaza rotundamente a Eduardo Gutiérrez. Y prácticamente leyéndolo, se entiende que Eduardo es un nestoriano. Pero digamos, yo no estoy acusando de eso a Hugo ahorita, yo no estoy acusándolo de herejía. Simplemente quizás de leer muy ligeramente, o quizás leer ya con gafas ya puestas, y queriendo sacar una conclusión predeterminada. Petra, edificar en iglesia. Lo primero que tienen que notar es que parece ser allí un juego de palabras, ¿no? Petros, Petra. ¿Qué dice Diego Carson? Dice, la roca ahora se vuelve Petra, femenino. Y con base en la distinción entre Petros, arriba y Petra aquí, muchos han intentado evitar identificar a Pedro como la roca en la que Jesús construye su iglesia. Esa es la posición protestante típica en muchos foros, muchas personas que quieren atacar la idea del magisterio. Y es cierto, es cierto, eso. Y Carson está comentando acerca de eso. Hacer todo lo posible por evitar conectar la idea de que Pedro es la roca sobre la que Cristo hace su iglesia. Entonces, de nuevo, Diego Carson aquí va a mostrar algunos de los argumentos típicos, ¿no? Dice, Pedro es una simple piedra, según dicen, estas personas que él va a criticar, pero Jesús mismo es la roca, tal como menciona Pedro 1, Pedro 2, 5, 8. Otros adoptan alguna otra distinción, por ejemplo, sobre esta roca de verdad revelada que has confesado construir en mi iglesia, en este caso, hable en otro académico, pero miren lo que dice Diego Carson aquí. Pero si no fuera por las reacciones protestantes contra los extranjeros... Ahí se salta un buen pedazo, pero bueno, vamos a ver. Pero vamos a ver después cuando leamos a Carson. ...de la interpretación del catolicismo romano. Es dudoso que muchos hubiesen tomado roca como algo distinto a Pedro. ¿A qué se refieren con los excesos del catolicismo romano? Básicamente, que muchos protestantes creen que nosotros simplemente utilizamos este pasaje para afirmar algunos temas, como la purificación universal, del cual Davis está de acuerdo que este pasaje da una idea de lo que es la purificación universal, el tema de la infalibilidad papá, lo cual yo creo que también es defendible, porque está hablando del poder de atar y desatar, y en el judaísmo eso tenía mucha relación. Entonces, Diego Carson dice que estas ideas son excesos, por reacciones protestantes a lo que él considera excesos del catolicismo romano. Yo creo que no son excesos, yo creo que el texto da para eso. Y mi mejor ejemplo es que Davis y Allison, que tienen otro comentario, favorecen esa posición que yo tomo, ¿no? Aunque es cierto que Petros y Petra pueden significar... Yo no estoy seguro que Davis y él... Yo tengo que volver a revisar de lo que yo recuerdo, no lo hizo. Una vez más, pero así... Pero yo estoy... ¿Por qué estoy concentrándome en el comentario de Carson? Porque es más accesible en español, y usted lo pudiera leer. Y también es más que todo para el predicador y para el laico. Como dije, Artie Franz, que él también cita, es más arriba. Y Artie Franz era protestante hecho y derecho. También Allen y Davidson, bueno, los otros dos, el del International Critical Commentary, ellos también... No veo yo cómo puede hacer eso, pero como dije, eso es más arriba, más... Es más complicado entender el argumento de ellos. Y si el argumento más complicado no creo que lo haya entendido Hugo, me voy... Voy a empezar por el argumento más fácil. Para probar de que si él no entendió el más fácil, muy difícil que haya entendido los más difíciles. Roca y piedra pequeña, respectivamente, en el griego más antiguo, la distinción, escúchenme bien esto, es primariamente confinada a la poesía. No dice eso, Carlson, pero de nuevo lo vamos a ver de vuelta, a ver si de verdad dice eso. Y aquí es donde... Hugo empieza a leer lo que él quiere leer. Que sí, que muchos hacemos eso. Pero aquí es donde ya empiezo yo a ver el... el prejuicio. Pero oigámoslo a Hugo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes les digan ese argumento, ah, no, pero es que Petros y Petra, Petra se refiere a una roca pequeña. O sea, Cristo, este es el argumento, ¿no? Cristo no puede estar diciendo que Pedro es la roca porque está utilizando la palabra Petra. Y la palabra Petra se refiere a rocas, a piedritas pequeñas, no a una roca gigante. Entonces, en bien casos dicen, eso es ridículo, porque esa distinción... No ha dicho eso. No ha dicho eso. Aunque es cierto que Petros y Petra pueden significar roca y piedra, pequeña, respectivamente, en el griego más antiguo, más antiguo, no está hablando del Koine más antiguo. Y aquí está la cosa de que el que sabe lo que está hablando va a entender lo que Carson está diciendo. Por eso el primer año de teología aprendemos griego y por eso el primer año de teología tenemos que tener introducción en el Antiguo Testamento, introducción en el Antiguo Testamento, introducción en la historia de la Iglesia. Porque ya el segundo año, cuando leamos esto, ya sabemos de lo que se está hablando. Efectivamente en el griego más antiguo, no está hablando del griego Koine. O Koine, como dicen en español, creo yo. Está hablando del ático de otro griego. La distinción es primeramente confinada a la poesía. Por eso, griego antiguo, Homero, etc. No está hablando lo que... No está hablando lo que Hugo está diciendo. No está entendiendo ni a Carson. Es el problema. Y yo por eso digo, dudo que entienda a Allison y a Artie Franz. Porque ellos son más técnicos aún. El nivel de Carson es para expositores, para pastores que hicieron su máster de divinidades y no hicieron más. Artie Franz y Allison están ya yéndose para más arriba. Para más arriba. Entre Petrus y Petra, entre la roca grande y la piedra pequeña, es una distinción confinada básicamente a la poesía. Entonces, ¿ese argumento? No, básicamente. Primariamente. Y aún esa, esa primariamente, esa no es como se está traducido el libro. Pero en fin, vamos a ver, ya vamos a ver. ¿Lo destruye? No ha destruido nada. Simplemente está diciendo algo. Está explicando. Si yo leo así y eso lo escribo en mi ensayo, me van a regresar el ensayo porque me dicen, mira, ¿cómo estás leyendo? No es como él está leyendo las cosas. Mismo académico protestante que estamos citando. Además, el arameo de fondo, que es mi punto, y donde debemos enfatizar es que aquí hay connotaciones del arameo. Jesús, se dice que Jesús hablaba arameo y mira lo que dice David Casmo. El arameo de fondo en este caso es incuestionable y muy probablemente kefa se usó en ambas cláusulas. Es decir, tú eres kefa y en esta kefa edificaré mi iglesia o sobre esta kefa edificaré mi iglesia. Dado que el nombre se usaba tanto para un nombre que como para una ropa de pez. No sé si se dan cuenta aquí del tema. Es que aquí hay varias cosas, ¿no? Cuando uno lo ve en el griego, recordemos que la Biblia está hecha en griego, entonces allí lo que hay es cuando se habla de cefas, eso se llama una transliteración del arameo al griego. Pero cuando Mateo está escribiendo lo que hace cuando utiliza la palabra Petros y Petra, ahí lo que está haciendo es una traducción. Entonces, esa es la distinción. Pero lo importante aquí es que casi todas las conversaciones de Jesús, sí, sí, no solamente en este texto, todas las conversaciones, todo lo que Jesús habló, que nosotros sabemos, habrá sido el arameo. Y todos los evangelios están traduciendo de eso al griego, no solamente en este sentido. ¿Ok? Para que tengamos que esto no solamente se aplica a este pasaje en sí, a Mateo 16, 16, 18. Esto está en todos los evangelios, todo el sermón del monte, todo eso. Así que, bueno, ¿para qué hagamos esto? Es que cuando uno va y mira el hebreo, perdón, el arameo, el juego de palabras es mucho más evidente. Tú eres kefa y sobre esta kefa voy a edificar mi iglesia. Entonces, ahí desaparece el masculino-femenino que se ve en el griego y tenemos, digamos, una sola línea que se escucha de la misma forma. Tú eres kefa y sobre esta kefa voy a edificar mi iglesia. Entonces, D.A. Carson, en este caso, afirma, tal como afirmo, yo y lo afirmamos los católicos, que la connotación de este pasaje realmente en el arameo es muy contundente. ¿Viste? Sí, pero una vez más, vamos a ver lo que él dice después porque ahorita por aquí va a terminar, va a empezar a terminar Hugo en su apreciación a Carson, pero Carson no termina ahí, pero en fin, sigamos. Argumento que da él, quiero decirles, me pareció muy bueno y lo voy a tomar de aquí en adelante. Pues está mal porque Carson no quiso decir eso. La pesita, que es una biblia que se escribe en siriaco, el siriaco lo que dice él es un lenguaje con un dato con el arameo, se parecen muchísimo, tal como por ejemplo el español se parece con el portugués, el siriaco se parece al arameo y en esta biblia no se hace una distinción entre ambas palabras en las dos cláusulas. Eso es muy importante, eso es muy, muy, muy importante porque nos muestra el juego de palabras. Queda mucho más claro cuál es ese juego de palabras que Jesús estaba haciendo precisamente con Pedro en ese momento. Entonces, en relación a te daré las llaves del reino de los cielos, vamos a ver a qué se refiere o qué comentarios tiene aquí D.A. Carson. Dice Hanan, es un académico, está en lo correcto al observar que el poder que Jesús otorga con estas llaves debe también estar conectado con la autoridad de interpretar la ley correctamente tal como Jesús mismo lo ha hecho. Y aquí viene mi punto fundamental. Cuando Jesús le da a Pedro el poder de atar y desatar y las llaves, nosotros vamos a afirmar que es allí, más la promesa de que las puertas del Aves no prevalecerán, son todos esos elementos combinados con la conexión con Isaías 22-22 los que nos permiten concluir que hay un don de infalibilidad. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no pueden prevalecer y porque se le da a Pedro esa capacidad de atar y desatar que quiere decir una capacidad de interpretar doctrina y de decir doctrinalmente que sí se puede y que no se puede. Por ejemplo, la pregunta del millón en la iglesia primitiva es ¿se puede ¿es necesario circuncidarse? En el concilio de Jerusalén en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 donde está Pedro presente se toma la decisión de que los cristianos no necesitan circuncidarse. Entonces, ese tipo de decisiones de atar y desatar de interpretar la ley es exactamente lo que nosotros vemos en este capítulo. Y bueno, ya lo dice precisamente David Carson exactamente que es la autoridad de interpretar la ley. Sigue diciendo aquí como en 721 el reino es algo donde se debe entrar la metáfora por lo tanto cambia que está en la roca y fundamento de la iglesia ahora Pedro se convierte en aquel que tiene las llaves del reino. Miren esto tan interesante. Puede haber aquí una alusión al primer ministro de los monarcas y se refiere a Isaías 22 15 a 22 el pasaje que leímos anteriormente. Entonces tenemos aquí ya varios académicos. Sí, ahí es eso y eso es parte de la intersectorialidad eso es como se llama pan comido pero bueno ya va a terminar solo quiero que termine de hablar de esto. Micos protestantes que afirman lo que nosotros afirmamos que hay una conexión textual entre Isaías 22 Una alusión no conexión alusión puede ser que sea una conexión pero es más que pero Carlos está usando la palabra alusión y Mateo 16 18 y 19 Entonces ¿por qué esto es importante? ¿Por qué personas tan ignorantes como el señor Winston Medina van a decir que eso es algo que los católicos nos estamos inventando? No nos lo estamos inventando de hecho son sus académicos los que están reafirmando Y aquí es donde siempre yo creo que Hugo esto es lo que ha hecho bueno es lo positivo que yo encuentro de que él muestra de que muchos de los argumentos que estos personajes que él está mencionando no están al tanto no están no tienen ese nivel de estudio así de plano lo hay que decir no tienen ese nivel de estudio y que nunca ha salido a Artie Frank nunca ha salido a Davis o a Allens o nunca ha salido también a Carson tomando lo que nosotros afirmamos por eso yo les mostraba que cuando ellos dicen que vamos a refutar a Hugo Delgado y hacen sus programas diciendo que van a hacer una refutación y que me van a refutar en realidad lo que tienen que entender es que están refutando los argumentos de sus académicos que están cortando la rocla que están cortando la rama que los sostiene bueno ahí yo más bien diría se va a estar refutando la versión de Hugo de lo que los académicos protestantes dicen yo no diría tanto que se están refutando los académicos sino que la versión hughana o delgada por decir así un poco ese lenguaje ahora vamos a ver lo que dice Carson no lo que dice Hugo no los pedacitos que Hugo agarró para él para él justificar lo que él está diciendo y como digo estoy usando Carson porque Carson es un comentario que es más más accesible así que voy a estar leyendo Mateo estamos leyendo Mateo 16 18 y le digo ve un contraste entre Jesús y su padre como si Jesús dijera así como el padre reveló algo y por eso te honré así que ahora yo hago lo mismo pero la fórmula es bastante común en lugares sin tal contraste y esto puede ser un refinamiento injustificado las palabras simplemente apuntan a lo que viene y les digo que tú eres Pedro el arameo subyacente Kepa o Kepa Cepas en Juan 1.42 1.15 15.5 Galatas 1.18 et al era un nombre aceptado en los días de Jesús ver comentarios al 4.18 aunque Ben Mayer página 186 187 insiste en que Jesús le dio el nombre de Cepas a Simón en este punto Jesús simplemente hizo un juego de palabras con el nombre y ahí están los versículos donde ustedes pueden ver donde están los juegos de palabras así que yo voy a estar simplemente solo cuando sea de importancia voy a estar citando todo eso sin embargo Mayer tiene razón al llamar la atención sobre los motivos de roca en los que se basa el nombre Cepas ahí está en su página ahí está la referencia motivos relacionados con el inframundo vamos a ver aquí con el inframundo y el templo y por lo tanto con connotaciones de imágenes de puertas del Hades y como ustedes saben Heiser ya habló acerca de que son las puertas del Hades Michael Heiser habló que están cerca del lugar donde se creía que estaban las puertas del Hades entonces Carson no habla de esto Hugo no habla de esto pero Heiser habla de eso y mucha gente está hablando de eso también ahora las puertas del Hades e iglesia ver más abajo el griego Cephas Cephas translitera el arameo y Petros Pedro es la traducción griega más cercana el argumento del Lampe y ahí está lo que el Lampe dice ahí está eso en que tanto Cephas como Petros originalmente se referían a una pequeña piedra pero no a una roca sobre el cual se podría construir algo hasta que los cristianos extendieron el término para explicar el enigma del nombre de Simón no tiene fundamento es cierto que Petros comúnmente significa piedra en la literatura precristiana precristiana estamos hablando antes del primer siglo pero el arameo que suyace el griego significa roca masiva y ahí está Petros Petra Pedro y Petra ahí está la cita donde está diciendo y sobre esta roca roca ahora se convierte en Petra femenino y sobre la base de la extinción entre Petros arriba y Petra aquí muchos han intentado evitar identificar a Pedro como la roca sobre el cual Jesús edifica su iglesia se alega que Pedro es una mera piedra pero Jesús mismo es la roca como testigo a Pedro en 1 Pedro 5.8 y eso es cierto Pedro alega una y otra vez en hechos y en su propia carta que Jesús es la piedra así entre otros Lensky Walworth otros adoptan alguna otra distinción por ejemplo sobre esta roca de la verdad revelada la verdad que acabas de confesar y ficar en mi iglesia ese es Allen sin embargo si no fuera por las reacciones protestantes contra los extremos de la interpretación católica romana es dudoso que muchos hubieran tomado roca como algo o alguien que no fuera Pedro o sea que Carso no está poniéndose de lado de los católicos Carso está criticando que por los excesos de los católicos es que los protestantes han surgido con todas estas teorías o todas estas explicaciones primero aunque es cierto que Petras que Petros y Petra pueden significar piedra y roca respectivamente en el griego antiguo oigan en el griego antiguo no lo que están hablando ahorita en el texto aquí es donde vemos que ya no va entendiendo lo que está leyendo Hugo la distinción se limita se limita en gran medida a la poesía se limita en gran medida a la poesía está ahorita se está hablando de poesía ahorita Jesús no no está hablando de poesía además el arameo subyacente en este caso es incuestionable y muy probable quepa se usó en ambas cláusulas eres quepa y en esta quepa ya que la palabra se usó tanto para un nombre como para una roca la pechita escrita en siriaco un idioma relacionado con el arameo no hace distinción entre las palabras de las dos cláusulas el griego hace la distinción entre Petros y Petra simplemente porque está tratando de preservar el juego de palabras y en griego el Petra femenino no podría servir muy bien con un nombre masculino el que hace estas cosas es el libro Apocalipsis él es el que cambia los términos y los géneros entre masculinos él hace bastantes cosas de verbos y todo eso pero Mateo no lo hace pero una discusión completa de las cuestiones lingüísticas ver Chris Caragunis Peter and the Rock y ahí está lo que dice dos la paro para paro nomasía de varios tipos es muy común en la Biblia y no debe ser menospreciada ahí está lo que da también tres si Mateo no hubiera querido decir más que pero era una piedra en contraste con Jesús la palabra más común habría sido litos piedra en casi cualquier tamaño entonces no habría habido no habría habido juego palabras y ese es el punto la cuestión de que Pedro considera a Jesús la roca es insustancial porque las metáforas se usan comúnmente de manera diversa hasta que se vuelven estereotipadas vamos a ver y ya veces incluso entonces aquí Jesús edifica su iglesia en uno primero de Corintios tres diez Pablo es perito constructor y esta es otra cosa que se le olvida a los católicos Pablo es perito constructor primero de Corintios tres once Jesús es el fundamento de la iglesia en Efesios dos diecinueve y veinte los apóstoles los profetas son el fundamento Apocalipsis veintiuno catorce y Jesús es la piedra angular aquí Pedro tiene las llaves en Apocalipsis uno dieciocho tres siete Jesús tiene las llaves o sea Jesús es la piedra y también dice Pedro piedra Jesús lo que lo último que argumentó Hugo es que Pedro tiene las llaves de la autoridad pero Jesús también tiene las llaves de la autoridad los apóstoles son el fundamento también pero también Pablo hay muchas metáforas eso es lo que viene diciendo Carson no está de parte de Roma en Juan 9 5 Jesús es la luz del mundo en Mateo 5 4 sus discípulos lo son ninguno de esos pares amenaza la singularidad de Jesús simplemente muestran como las metáforas deben interpretarse principalmente con referencias a sus contextos inmediatos ya viste Hugo no es así como vos decís en este pasaje Jesús es el edificador de la iglesia y sería una extraña mezcla de metáforas que también lo vea dentro de la misma cláusula como su fundamento nada de esto requiere que se respalde en los puntos de vista católicos romanos conservadores oigan bien como lo que lo voy a volver a leer está Carson del lado de Hugo y de los católicos oigan bien lo que dice Carson nada de esto requiere que se respalde en los puntos de vista católicos romanos conservadores para ejemplos de tales puntos de vista Lagrange y Saburín el texto no dice nada sobre los sucesores de Pedro la infabilidad o la autoridad exclusiva estas interpretaciones tardías implican problemas exegéticos e históricos insuperables por ejemplo después de la muerte de Pedro su sucesor tendría autoridad sobre el apóstol sobreviviente Juan lo que sí muestra el Nuevo Testamento es que Pedro es el primero en hacer esta confesión formal y que su preeminencia continúe en los primeros años de la iglesia Hechos 1-12 pero él junto con Juan puede ser enviado por otros apóstoles Hechos 8-14 y la iglesia en Jerusalén lo hace responsable de sus acciones Hechos 11-1 al 18 y Pablo lo reprende Galatas 2-11 al 14 él es en definitiva primos interpares primero entre iguales y sobre el fundamento de tales hombres Efesios 2-20 Jesús edificó su iglesia precisamente por eso Jesús hacia el final de su ministerio terrenal pasó tanto tiempo con ellos el honor no se ganó sino que surgió de la revelación divina verso 17 y de la obra de construcción de Jesús verso 18 aquí puede terminar pero yo voy a seguir porque esto está bueno porque Hugo dice de que los eruditos evangélicos en este caso Carson y por eso les digo Carson es el más accesible el que está en español por eso lo estoy leyendo porque el otro tuviera que traducir hasta decirlo pero no yo quiero leer algo y si esto que es el más fácil de entender Hugo salió con otra cosa diciendo que apoyaba la posición católica lo siento por Hugo porque no entendió lo que leyó cosa que yo lo comprendo porque simplemente no está entrenado en leer cosas teológicas yo no yo me imagino que agarro un libro de ingeniería yo no sé qué clase de ingeniería hace Hugo yo lo leo yo no lo voy a entender porque yo no estoy versado en eso él sí pues lo mismo pasa al otro lado del río yo sí estoy versado en esto yo sí conocí hasta a Don Carson personalmente yo sé lo que él es yo sé lo que él está hablando y como hemos podido leer ya no apoya absolutamente nada a Hugo o lo que él dice que los propios protestantes eso es como cuando Hugo también se habló acerca de John Barclay y John Barclay yo le hice la pregunta que a cierto personaje dice de que tú que apoyas a los católicos él dice que no que él no ve eso él no en ningún en ningún momento ha apoyado a eso entonces muchas veces nosotros queremos leer cosas y como menciona Pacheco me acuerdo cuando Pacheco antes de irse al mundo antes de de apostatar la fe él dijo de que era preterista y yo le escribía en T-Rite y eso está en Facebook hace años y yo le estoy inmediatamente en T-Rite es cierto que es preterista y en T-Rite me dice yo no sé por qué la gente piensa eso por qué la gente dice eso y yo claramente digo que que no es así y aún cuando se lo aún cuando este William Lane Craig lo estaba lo estaba lo estaba acusando de eso hay un video de eso parece que está en mi canal donde él dice que no que es mentira él explica otras cosas por qué la gente piensa eso porque la gente quiere ver cosas donde no hay ese es el problema o sea que Hugo no está no está solo en esto aún los que vos estás criticando han hecho eso también vos lo has hecho también quizás yo lo he hecho también la cosa es corregir edificar en mi iglesia el término eclesia aparece solo aquí y en el 18-17 en los evangelios etimológicamente surge el verbo ecaleo llamar desde y se refiere a aquellos que son llamados y esto lo dice Will Graham y esto lo dice también Enuel lo dijo también pero miren lo que dice Carson que va más conforme a lo que el uso del Nuevo Testamento ocupa esto pero el uso es mucho más importante que la etimología para determinar el significado esto lo tienen que aprender todos estos hermanos y amigos también a los que no me quieran en el Nuevo Testamento eclesia puede referirse a asambleas de personas en un entorno no religioso hechos 19-39 y una vez se refiere al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento a la iglesia en el desierto en el momento de la entrega de la ley hechos 7-38 hebreos 12-12 pero en hechos y en las epístolas suele referirse a las congregaciones cristianas o a todo el pueblo de Dios redimido por Cristo por lo tanto Bullman y ahí dice la referencia Bullman argumenta que el uso de eclesia en Mateo 16-18 y 18-17 no puede ser auténtico se refiere a un grupo prácticamente de cristianos una comunidad separada o una sinoda cristiana en contraste con las sinodas judías y está y está presidida por Pedro que el Schmitt y aquí está es el teológico diccionario de un testamento volumen 3 página 525 sugiere que el término arameo detrás de la iglesia en Mateo es un término tardío genista que podría significar el pueblo de Dios o una sinoga separada de hecho la evidencia lingüística más fuerte corre en otra dirección cada vez que iglesia en la septuaginta se traduce al hebreo la palabra es cajal asamblea reunión y este es un problema que muchos los que vemos que hay una continuación esto va más que todo contra la posición dispensacionalista contra aquellos que como yo vemos una continuación del pueblo de Dios del antiguo testamento con la cajal con referencia a varios puntos a varios tipos de asambleas pero se usa cada vez más para referirse al pueblo de Dios la asamblea de Yahvé el cajal hebreo tiene un amplio rango semántico y no siempre se traduce como eclesia a veces la septuaginta se traduce sinahoga o multitud sinahoga habitualmente traduce una palabra hebrea completamente diferente eda congregación corporativa que la septuaginta nunca traduce eclesia sobre estas palabras véase el New International Dictionary en el Testamento Theology en exigis ya sacaron otra versión de esto que Moisés Silva lo editó eclesia así eclesia es completamente apropiada en Mateo 16 18 17 donde no hay énfasis en institución oiga bien oiga bien otra vez pobre Hugo donde no hay énfasis de institución organización forma de oración o sinahoga separada incluso la idea de edificar un pueblo surge del antiguo documento Ruth 411 2 Samuel 713 14 1 Crónicas 17 versículo 2 al 13 Salmo 28 versículo 5 Salmo 118 versículo 22 Jeremías 1 10 24 6 31 4 33 7 Amos 9 11 el anuncio de Jesús de su propósito de construir su iglesia sugiere que el compañerismo establecido por Jesús está en la continuidad directa con el Israel del Antiguo Testamento otra vez este es el problema de la continuidad que los dispensacionalistas no ven interpretado como el remanente fiel con los ojos de la fe para llegar a un acuerdo con la nueva revelación reconocido como Moesías Jesús responde que construirá su iglesia su pueblo su iglesia que es el mesianismo clásico es difícil saber qué tipo de pensamiento aparte de la presuposición presuposición confesional justifica la tendencia de algunos comentaristas a descartar este versículo como no auténtico un mesías sin una comunidad mesiánica hubiera sido impensable para cualquier judío eso dice Abra Iman implícitamente entonces el versículo también abarca una afirmación de mesianismo al pueblo de Yahvé se convierte ahí es donde se echa a ver quién es el que está traduciendo esto va a decir un español no un latino el pueblo de Yahvé se convierte en el pueblo del mesías además todo esto todo esto es continuación es que es bien tremendo todo esto lo que Carson está diciendo Carson es ese bautista calvinista así que en este caso lo va a decir así si la comunidad de Qumran se consideraba a sí misma como el pueblo de la alianza oigan bien esto es algo que yo tan reemplazo reemplazo por eso les digo todo esto la teología reemplazo esto ya está desde el primer siglo mis amigos esto no es no es invención del de la reforma o del catolicismo romano tampoco esto ya estaba en el primer siglo con los propios judíos bueno además lo dejo si la comunidad de Qumran se considera a sí misma como el pueblo de la alianza el pueblo pacto Jesús habla a sus decidores como su pueblo su iglesia que llegan con el tiempo a verse a sí mismos como personas de la nueva del nuevo pacto nueva alianza establecida por la sangre del mesías 26 28 reemplazo bueno la iglesia de Jesús no es lo mismo que su reino contra Gil los dos palabras pertenecen a diferentes conceptos uno a pueblo y otro a gobernar reinar ver comentarios reírse los comentarios del libro pero tampoco debe oponerse como si ambos no pudieran ocupar el mismo lugar en el tiempo contra Woolworth el reino mesiánico está llamado está llamando al pueblo mesiánico el reino ha sido inaugurado la gente se está reuniendo en la medida en que el reino ha sido inaugurado antes de su consumación la iglesia de Jesús es también un puesto avanzado en la historia de la comunidad escatológica final la implicación es ineludible de que en el establecimiento de la iglesia iba a haber una manifestación de reino o gobierno de Dios cuando el reino sea consumado entonces la asamblea del mesías también alcanzará las bendiciones más ricas que el reinado del mesías pueda dar nada por lo tanto puede eliminar a la iglesia del mesías o impedir que llegue a su consumación oiga y las puertas no las vencerán sobre el sobre el sobre el sobre el sobre el New International Dictionary New Testament Theology y tomo dos páginas 206 a 208 y más ahí pero por eso les digo esto esto es aquí solo lo está mandando a estudiar más otras cosas que no las mete aquí en el en el en su comentario mientras que Franz y Alison y Alison ellos si meten esto y critican o aportan más con respecto a estas entradas las puertas del Hades se han tomado para representar la fuerza de Satanás y sus huestes ya las puertas pueden referirse a fortificaciones Génesis 227 Salmos 127 5 la iglesia porque Jesús la está construyendo no puede ser derrotado por los huestes de la oscuridad otros eruditos no se enfocan en las puertas sino en el Hades y volviendo a Apocalipsis 1 18 piensan que esto significa que la muerte no impidirá que el pueblo del mesías se levante en el último día pero puertas del Hades o expresiones muy parecidas se encuentran en la literatura canónica Job 17 16 38 17 Salmo 9 13 107 18 Isaías 38 literatura judía no canónica Seduría 16 13 3 Maccabeo 5 51 Salmo Salomón 16 12 y literatura pagana como mero 2 9 37 Odisea 11 237 Asquilus 1900 Eurípides 1 y parecen referirse a la muerte y al morir de ahí la reina la RSV la Rewise Standard Version que eso es otra es una es una es una cosa de en inglés no sé por qué la está poniendo aquí los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella debido a que la iglesia es la asamblea de personas que Jesús Mesías está construyendo no puede morir esta afirmación es ridícula si Jesús no es más que un predicador popular demasiado confiado en un estado vasallo sin importancia de la Roma del primer siglo es la base de toda esperanza para quien vea Jesús como el Mesías que edifica su pueblo o sea ve entonces la cosa se está ya leímos todo lo que Carson dice en ese versículo vimos como Carson rechaza la posición católica romana y la ve que no tiene base en la exégesis y una vez voy a ver si lo encuentro de nuevo donde él dice de que eso ya dice aquí pero en la iglesia fundamento aquí está nada nada de esto requiere que se respalden los puntos de vista católicos romanos conservadores por ejemplo los tales de vista bueno el texto no dice nada sobre los sucesores de Pedro la infabilidad o la autoridad exclusiva estas interpretaciones tardías implican problemas exegéticos e históricos insuperables por ejemplo después de la muerte de Pedro su sucesor tendría autoridad sobre un apóstol su viviente Juan bueno y ahí empiezan todos los problemas pero a mí me gustaría seguir leyendo el 19 eso no lo tenía pensado leer pero a ti te daré las llaves del reino de los cielos como el versículo 18 la promesa va más allá de los días del ministerio eternal de Jesús lo que los discípulos de Jesús pensaron que esto significaba en ese momento es incierto tal vez esperaban que cuando Jesús estableciera su reino terrenal y derrotara a los romanos ocuparían puestos importantes bajo su reinado en el periodo posterior de la resurrección la naturaleza de este reino inaugurado se hizo progresivamente más clara tienen razón Hanan aquí está la cosa Hanan tiene razón al observar que el poder que Jesús otorga con estas llaves también debe estar relacionado con la autoridad para interpretar la ley correctamente como lo han hecho el mismo Jesús esto lo dijo Hugo pero no leyó lo antes y una vez más lo digo en el periodo dice lo que los discípulos de Jesús pensaron que esto significaba en este momento es incierto y Hugo se saltó todo eso solo para decir lo último y aquí yo veo que hay no sé si es intencionada o mal usada o está mal usando Hanan tiene razón al observar que el poder que Jesús otorga con estas llaves también debe estar relacionado con la autoridad para interpretar la ley correctamente como lo ha hecho el mismo Jesús ahora aquí como en el 721 se debe entrar en el reino por lo tanto la metáfora cambia de ser la roca cimiento de la iglesia Pedro ahora se convierte en el que maneja las llaves del reino como señala Alejandro la metáfora sería igualmente mixta si Jesús roca cimiento da las llaves las personas que tienen las llaves tienen poder para excluir o permitir la entrada Apocalipsis 9 1 6 el 21 al 3 puede haber aquí una alusión a los principales mayordomos de los monarcas pero no podemos continuar sin entender el atal y desatar con el que están relacionadas las llaves oiga oiga esto no lo puso esto no lo puso una vez más Hugo una vez una vez más puede haber aquí una alusión a los principales mayordomos de los monarcas principales mayordomos de los monarcas Isabel 22 15 y 22 pero no podemos continuar sin entender el atal y desatar con el que están relacionadas las llaves entonces pone un caveat pone un cuidado ahí que Hugo no lo pone Hugo solo corta el pedazo y dice lo que quiere decir este es el problema lo que te une es desatados en los cielos verdes se deben considerar cinco preguntas separadas y difíciles para comprender la fuerza de este versículo y algunas respuestas deben ser tentativas uno como se traducen los futuros perfectos perifrásticos por eso es que yo les dije yo no quiero hablar tanto de los otros comentarios que habló Hugo porque yo no yo no yo sé que él no va a entender esto tampoco porque esto uno lo entiende el segundo o tercer año de teología cuando uno ya está siendo más avanzado pero para alguien que no entiende teología y ya mostré como él ha leído y ha impuesto sus ideas dentro de lo que Carson dice yo no me da o sea yo no quiero yo no quiero gastar tiempo explicando lo más avanzado yo ya aprendía que mejor me quedo con lo más con mi público que son ustedes que tampoco me van a entender imagínense la pregunta esta ¿cómo se traducen los futuros perfectos perifrásticos? ¿esos son clases de segundo año de griego o ya va terminando el primer año? respuestas a la pregunta son multifacéticas a veces contradictores entre sí y en cualquier caso complejas durante la mayor parte del siglo XX el debate giró en torno a si el tiempo perfecto se usa invariablemente o no para señalar una acción o estado que ha ocurrido en el pasado con efecto continuo igual como el aurista el aurista ¿sabían ustedes que el aurista se aplica a un punto en el pasado que no se va a volver a repetir pero también hay un aurista futuro entonces todo eso son discusiones difíciles que yo aquí no voy a pretender que se lo voy a dar como que si yo fuera un experto en griego pero es bueno leer estas cosas para ver de qué se trata todos estos debates en 1978 Manty bueno ahí dice el artículo y 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 argumentó que los perfectos en los tres casos deben tener una fuerza normal bajo el supuesto por supuesto de esta configuración temporal es normal el finito perfecto en Juan 20 23 debe traducirse si perdonas a alguien sus pecados ya le han sido perdonados y cuando el participio perfecto se le da su fuerza normal en los pasajes de Mateo el futuro perfecto perifrástico en el versículo 19 se convierte en todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos de manera similar el 1818 Manti vinculó su comprensión del griego perfecto a la tesis de que no hay evidencia de sacerdotalismo o absolución sacerdotal en el Nuevo Testamento toma Carson está de acuerdo Carson está de acuerdo con cómo se llama ahorita está sentando Manti en la misma edición de JBL John of Biblical Literature Cadbury el significado de Juan 20-23 en Mateo 16-19 Mateo 18-18 señaló que los seis perfectos o futuros perfectos de los tres pasajes ocurren todos en la apodosis de un estado general la pregunta entonces si un perfecto en la apodosis indica una acción o condición anterior al tiempo de la apodosis citando primero Juan 2-5 Santiago 10 Romanos 13-8 14-23 junto con ciertos gramáticos BDF este es BDAG ahora es BDAG en lo que si ustedes me siguen en Facebook yo puse una foto de BDAG con respecto a lo que lo que se está hablando acerca de este libro que muchos están objetando de él pero que hay un hombre que dice que está mal y yo demostré como el griego también lo hice y yo puse BDAG ahí está BDAG este antes de BDAG era BDF Brown Drew Dunker y el otro no me acuerdo cuáles son nombres de personas Grammar y también ese libro lo tengo negó que esto debe ser así aunque pensó en el futuro era una traducción aceptable aquí sugirió que en Mateo los perfectos tienen la fuerza sería será una vez por todas todo lo que antes quedará atado Alec el asunto fue retomado por WT Dayton el tiempo perfecto griego en relación con Juan 20-23 Mateo 16-19 y Mateo 18-8 una disertación doctoral el de Noren Baptist Teologico Seminary en 1945 y una vez más por Manti en el 73 ambos trabajos se ven empañados por la tendencia a citar citas de gramáticos a su favor sin un manejo justo de los contraargumentos algo que yo creo que Hugo está haciendo de mayor utilidad son las breves listas de Dayton que futuros perfectos perifrásticos en Estrabón Luciano y algunos papiros ya que todos estos conservan la fuerza perfecta normal incluso cuando se usan en la apodosis de una condición general esto es un material comparativo valioso ya que los futuros perfectos para perifrásticos en el Nuevo Testamento son bastante raros y no hay futuros perfectos finitos en absoluto antes de proseguir con la cuestión gramatical debe señalarse que independientemente de si el versículo se traduce como futuro perfecto en inglés o como futuro en inglés los eruditos a veces han tratado de extraer demasiada teología de sus conclusiones gramaticales por ejemplo si el tiempo verbal se traduce como futuro ser atado el pasaje podría tomarse para justificar algunas alguna forma de sacerdotalismo extremo sin defensa inequívoca en otras partes de nuestro testamento pero si se traduce como futuro perfecto habría sido atado podría tomarse para apoyar la noción de que el discípulo debe por lo tanto disfrutar de una comunicación infalible de Dios en cada cuestión de actar y de tratar una comunicación que es el papel de los llamados dones carismáticos Paul Evers la perfect tense en Matthew 16 19 aquí la actriz caribata en Jets Jono Evangelico Teológico Society 17 1974 y las páginas 149 155 los introduce aquí sin sensibilidad a cuestiones más amplias de contexto conciencia del anacronismo conciencia de los dones no proporcionar una guía infalible pero en ninguno de los dos casos se siguen necesariamente estas conclusiones son posibles interpretaciones más moderadas de ambos opciones gramaticales la verdad es que ni el sacerdotalismo ni un conjunto de suposiciones carismáticas se mantendrán o caerán con estos textos solos aunque puedan ser ayudados o hosticalizados por ellos del carismatismo no 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 esto esto lo que Hugo quiso decir que que aquí es que secha a ver que que hay sacerdotalismo y no lo hay los comentaristas gramáticos desde mediados del siglo XX en adelante estandidos sobre esta cuestión Henderson se encuentra artificial encuentra artificial la manera de Manti de tomar los perfectos opta por estará definitivamente permanecerá atado desatado una aberración de Allen y Henderson difícilmente puede ser llamado sacerdotalista muchos gramáticos tratan el participio perfecto en esta construcción de cómo más y de un adjetivo con poco sentido perfecto normal y aquí está mula ahí está todo lo que dice donde no hay muy difícil encontrar alguna fuerza perfecta normal habrá divididos el futuro pasivo paralelo en el siguiente verso deja ver claro pero Turner desafía estos puntos de vista en desacuerdo con Allen y de Henry se señala que la fuerza futura se restringe al verbo auxiliar está o será y no se encuentra en el participio que debe conservar su sentido perfecto normal por lo que está de acuerdo con Manti Turner argumenta además que esto es aún más claro en Juan 20 23 donde se usa el perfecto finito no el futuro perfecto perifrástico de manera similar Albright y Mann dicen la iglesia en la tierra lleva a cabo las decisiones del cielo no el cielo ratificado las decisiones de la iglesia lo cual es una especie de caricatura de opciones vamos a ver ya vamos a terminar si de aquí ya termina vamos a ver esto es súper largo no esto es súper largo esto es súper largo es súper largo todo lo que está yo no quiero ser como aquel como Hugo pero es que si les leo todo esto lo van a poder llevar porque aquí está 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 Pennington sale a bailar pero el punto es este son como cinco posiciones miren todo lo que dice el lo que sea se refiere a personas a cosas o personas probablemente es neutro y cabría esperar cosas además los raminos hablaron de atar y de atar en términos de establecer jalacá reglas de conducta esto sí creo que lo tengo que leer porque también lo mencionó Hugo Chamay es estricto y ata muchas cosas a la gente mientras que Gile permite una mayor laxitud y la suelta podría argumentarse entonces que en hechos 15 10 Pedro suelta lo que ciertos creyentes judíos quieren atar sin embargo yo creo que bueno sin embargo a pesar de esto es mejor tomar el atar desatar en el versículo 19 para referirse a personas no a reglas el neutro josa lo que sea aparece en 18 18 donde el contexto exige que se refiera a personas de hecho el griego a menudo usa el neutro de personas para clases o categorías en lugar de individuos el contexto del versículo 19 apoya esto porque las llaves de la cláusula anterior hablan de permiso para entrar al reino o ser excluidos de él no reglas de conducta bajo el reino de los cielos hechos 15 10 apenas es un ejemplo de punto de vista opuesto porque ahí Pedro no procede por mandato legislativo la iglesia en hechos 15 busca un consenso de mentalidad espiritual no un jalacot impuesta o Santiago es más permanente o Santiago es más permanente que Pedro y que es un jalacot eso son las reglas de conducta y las jalacá pero qué significa exactamente tratar bueno yo lo voy a dejar que eso sí lo lean ustedes porque como pueden ver esto es largo esto es una cosa larguísima de estar leyendo 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 y yo me temo de que lo voy a perder porque entra entonces a cuestiones a cuestiones miren aquí empieza a citar el hebreo y en fin es mejor que ustedes lo lean pero el punto es este y lo vamos ya a quitar para terminar apoya Carson la posición católica de ninguna manera de ninguna manera hemos leído a Carson hemos oído los 10 minutos o algo de 15 minutos de de Hugo y podemos ver de que Hugo lee lo que él quiere leer dentro de Carson y Carson dice que no se puede justificar todo lo que el catolicismo dice entonces yo yo en sí yo el día de que el día que salió esto yo lo vi no lo vi y esa fue la primera vez que yo vi a Hugo y yo Hugo a mí me cae bien Hugo hace un buen trabajo como vuelvo a repetir jalándole a las orejas o mostrándole que a los a los a estos también youtubers de que ellos están muy lejos o muy alejados de la de la erudicción evangélica contemporánea hace un buen trabajo pero Hugo como no está preparado en esto es mi opinión es mi observación cae en el error de leer lo que él quiere leer dentro de los de los escritores evangélicos protestantes ejemplos son Carson que lo acabamos de leer y como se llama y Barclay y John Barclay que lo entrevisté yo y que le hice la pregunta y le dije cierta persona está diciendo de que vos estás ayudando estás estás ayudando a la posición a la posición católica romana él dijo que no él no entiende como alguien se lo puede agarrar así pero como dije Pacheco hizo eso con Enti Wright muchos otros hacen lo mismo con otra persona mucha gente no hay libros como hay libros que se llaman hay un libro en inglés como se dice how to read a book como leer un libro por eso en el seminario nos hacen leer libros y dar una reseña de mil palabras usualmente y uno tiene que hacer la reseña y entender el libro y el primero segundo tercer año y uno va aprendiendo a leer libro y lo van corrigiendo y como vuelvo a repetir yo no yo no espero yo no sé de qué clase de ingeniero es Hugo solo sé que el ingeniero si yo agarro un libro de ingeniería de él y lo empiezo a leer yo no voy a entender pero denme un libro de teología yo estoy en el juego tengo mi licenciatura tengo mi posgrado y estoy haciendo mi máster el primero día el otro año el otro año entonces esos son los problemas yo 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 como se llama yo animo la intención de Hugo a poner al día a los a los youtubers pero también yo lo animo a él a que a que se a que lea más a que a que tenga un poco más de compresión para que no mal represente a los a los personajes que él está tomando como como personas de que están del lado del para que para que no venga después una persona como yo y le digan no vamos a leerlo todo y en este caso gracias a Dios que está en español no lo tengo que estar traduciendo y no tengo que estar ganando no tengo que agarrar pedacitos como hizo Hugo no ustedes lo pueden leer iban a ver el link si es que está aún disponible porque estos libros ya son algo viejos si está aún disponible ustedes lo pueden poner en el link abajo o si no van a poder buscarlo en internet como yo lo pude poner aquí ustedes lo pueden ver así que si a usted le ha gustado este video y le ha ayudado a entender porque es que tenemos que citar bien las cosas y también como es que aunque a los católicos muchas veces digan de que de que evangélicos ayudan a su causa no lo hacen pues denme un like suscríbase al canal vea las notas del video donde me puede ayudar por Paypal o Patreon y Patreon yo les insto que se pongan en Patreon tengo ocho personas ahí que siempre están dando y gloria a Dios y les agradezco pero antes tenía diez así que yo no sé de que se aparecieron dos yo les insto a que se vayan en Patreon hay dos cinco diez dólares al mes eso ayuda para comprar libros para ver si es cierto si ustedes son evangélicos para ver si es cierto lo que está diciendo Hugo aunque Hugo yo sé que yo espero que tome este video con el espíritu que lo estoy haciendo no lo quiero destruir simplemente le quiero mostrar de que de que de que tiene que citar mejor las cosas y como digo yo también lo necesito mis profesoras a veces me han llamado eso me han llamado la atención hay gente que ha hecho videos contra mí haciendo eso la única vez que sí yo reconocí fue cuando yo dije que Verbo Divino era la la editorial oficial del Vaticano ahí me equivoqué total entonces tuve que hacer un video también haciendo eso también lo otro fue cuando dije que habían encontrado algo arqueológicamente tuve que hacer otro video diciendo no eso se descubrió que era una farsa que alguien se lo olvidó llevárselo a su casa y la gente y estuvo ahí por meses y ya parecía algo viejo y por lo tanto crearon que habían encontrado evidencia de de ciertas cosas arqueológicas y no era así si cosas así yo las puedo yo estoy dispuesto a corregirme a que me llame la atención o que me apunten que esté me equivocado y lo mismo estoy haciendo yo con Hugo que Hugo sea más cuidadoso no estoy diciendo que no es honesto sino que sea más cuidadoso en cómo él representa a ciertos eruditos porque cuando vamos a leerlos en el caso de Carson no dice lo que Hugo dice o cuando yo hablo con ellos y hago un video con ellos preguntándoles lo que Hugo está diciendo que ellos están apoyando el erudito no entiende por qué están diciendo eso ¿verdad? desgraciadamente eso pasa y por eso es que podemos cambiar y podemos ayudarnos a nosotros así que un like suscríbase al canal hágase miembro del canal también puede ayudarlo por 5, 10 o 15 dólares al mes hágase miembro del canal y también yo le insto a que si está viendo bueno esto ya está diferido entonces véanlo abajo y van a poder ver van a poder ver van a poder comentar yo les invito cuando lo vean cuando usted sea un premier y también cuando ya no si no alcanza a ver el premier que deje también su comentario abajo y háganos saber que si usted ve que Carson está del lado de catolicismo o no o cómo podemos nosotros confrontar esto de Pedro como el líder mundial que Jesús dejó a mí me gustó lo que dice y es lo que yo siempre he dicho Pedro enfatizó mucho de que Jesús es la roca que los y como dijo Carson los apóstoles es el fundamento Pedro tiene las llaves sí pero Jesús también tiene las llaves en Apocalipsis entonces ¿quién es el que tiene las llaves? entonces son metáforas metáforas que todo apunta Jesús y lo que él ha hecho en la iglesia en su iglesia aquellos que han aceptado al señor como su único verdadero salvador y han creído que él ha resucitado entre los muertos que le bendiga y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!